Se jugó la jornada 1 en la Liga MX Femenil y Gallos Blancos no supo manejar el partido que tuvo ante Santos en la recta final. El equipo que dirige Carla Rossi hizo buen partido en Torreón, pero cuando prácticamente tenían los 3 puntos en la bolsa, al minuto 90 ganando 3 a 2, las guerreras le dieron la vuelta a la tortilla y se llevaron 3 puntos de oro ganando 4 por 3. Santos se puso adelante muy temprano al minuto 3 con gol de Lía Romero, Querétaro empató al 11 con Lady Ramos, las locales volvieron a ponerse arriba con el segundo gol de Lía Romero al minuto 22, Gallos Blancos no bajo los brazos y al 45 Bárbara Figueroa puso el 2 a 2. Para el segundo tiempo, las Santistas se vieron sorprendidas al minuto 46 con un golazo de Edna Santamaría que puso a Querétaro arriba 2-3 en la recta final cuando parecía que las dirigidas por Rossi sumaban sus primeros 3 puntos del torneo, se los sacaron de la bolsa. En el minuto 90 las guerreras, en la recta final cuando parecía que las dirigidas por Rossi sumaban sus primeros 3 puntos, se los sacaron de la bolsa. En el minuto 90 las guerreras de Cire Félix y Alexia Villanueva metieron el del empate a 3 y el de la victoria 4 por 3 y Santos se quedó con la victoria. RTQ Félix y Alexia Villanueva